Dime qué piensas. Estoy enfada. ¿Por qué? Pues... Porque lo que hizo es medio egoísta. Pongo que todas esas tonterías sobre física o sobre mundos paralelos son verdad. Él estaba seguro de que aunque se pegase un tirón no le iba a pasar nada. Que era imposible morir en todas las realidades esas de las que hablaba. Decía que en alguna de ellas por alguna razón no pasaba nada. Pero es que sabía que en las demás me dejaba sola. ¿No?